Buenas tardes, mi nombre es Santiago Moreno, soy de La Raga, de familia de aquí de siempre, de los Moreno y García. Tengo ahora ya 74 años, ya estoy un poco mayor, y he decidido escribir estos libros cuando me he podido jubilar y he tenido un poco de tiempo, porque antes estaba muy cogido, tenía una pequeña empresa, pero tenía que estar al pie del cañón a todas las horas. Hace ya muchos años, en el año 85, escribí este librito, que era un tipo de monografía sobre guerras carlistas y la historia de La Raga en el siglo XIX. Este libro tenía mucho de copia, de recogida de datos, que es a lo que yo me he dedicado fundamentalmente. Han pasado los años y tenía mucha información de aquellos años en que yo estaba metido en esta investigación, que eran los años 80, 82, 84, y tenía muchos datos, y un motivo personal me ha empujado a sacarlos de casa, porque entiendo que si no van a ir a la basura. He preparado un cajón desastre, un montón de cosas de La Raga, a veces no muy bien conectadas y a veces incompletas, pero que si no las escribo y se quedan en la basura, pues aún se pierde más. He pensado de principio en tres tomos para meter toda esa información, quizá luego tengan que ser cuatro, y ahora saco dos. Voy con estos dos tomos, este es el primero, el título es siempre igual, Cosas de La Raga, tomo uno, dos, tres, cuatro. Este primero tiene solamente dos capítulos, tiene 352 páginas. El primer capítulo es un vocabulario, no es un diccionario, diccionario es una norma para hablar, vocabulario es recoger lo que realmente se habla. Tampoco he querido incidir mucho en las palabras maldichas o modismos, no, simplemente las palabras que se han usado y que hemos entendido en La Raga todos, desde chicos hasta ahora. Yo hice unos test, unos controles de palabras en las escuelas, en la escuela de La Raga, en el año 86, 96 y 2006. Y he puesto en todos el mismo examen, el mismo control las tres veces, cada diez años. Y ahí he visto claramente que se iba perdiendo cantidad de palabras, cantidad de términos. Ese mismo examen, además de hacerlo en la escuela, lo he hecho a particulares, a gente de 40, de 60, de 70 años. He observado que las personas de 30, 40 años tienen un nivel de percepción y de entendimiento de las palabras. Los de 60, 70 caen un poco, siendo más viejos y teniendo más experiencia, que debían saber más, realmente van perdiendo memoria. Y ya de 70 para arriba se pierde muchísima memoria. Y, por ejemplo, términos municipales que los han manejado ellos en su trabajo en el campo antiguamente, los pierden. Y dicen, me suena, pero no sé de qué me estás hablando. En fin. Entonces, he hecho, como he dicho, un vocabulario. Este vocabulario, ¿qué quiere decir? Que cualquier otra persona podría hacer otro vocabulario, con otras palabras distintas y tendría sentido. Otro se acuerda de otra palabra y la pone y la explica, como hago yo. Bien, esto ocupa casi todo el libro. La parte del segundo capítulo quería sacar a la luz unos documentos parroquiales, inéditos, que hoy no se sabe dónde están. Yo los tengo fotocopiados y escaneados. Escaneados actualmente, es moderno, pero la fotocopia las hice el año 80. Son como 27 documentos parroquiales. Y hoy no me sabe decir nadie dónde están, ni en el obispado, ni en la parroquia. Yo los tengo fotocopiados y se podrían utilizar. Entonces, estos documentos, luego puedo explicarlo más ampliamente, están publicados por otra persona. Y, por tanto, solamente publico dos que esa persona se dejó sin publicar por otras circunstancias. Esos dos documentos son de 1266 y 1331. Entonces, los publico al final del libro y varias cosas más. Este libro contiene fundamentalmente esto. El segundo volumen, el segundo tomo tiene tres capítulos. El primer capítulo es toponimia, toponimia de la raga. Es el estudio de las palabras que hemos manejado para orientarnos en el campo por los nombres de los términos o de las fincas o de los caminos, de los montes, etc. Eso es la toponimia. Entonces, nosotros, yo publico esta toponimia. Es bastante amplia, porque el libro tiene 420 páginas aproximadamente y ocupa casi todo el libro la toponimia. La excusa de hacer el vocabulario y hacer la toponimia es que, en muchos casos, al decir un término, cuento una anécdota, algo que pasó ahí, que tengo documentado. Siempre documentado. Estos libros contienen cuatrocientas y algunas fotografías. Fotografías planos o fotografías aéreas. Bien, cuatrocientas y pico. Y luego, todo lo que pongo está documentado. Yo lo he visto escrito en algún sitio. Y cuando pongo algo que no sé dónde lo he visto, lo digo. Lo he visto y no me acuerdo de dónde. Pero sé que alguien me lo ha contado. Sé que alguna vez era así. Pero no puedo yo detallar en este momento. Se podrá trabajar alguna cosa interesante en cuanto a esto. Entonces, esto es lo que podríamos decir toponimia. Voy a detallar un poco más la toponimia. La toponimia la divido siguiendo otros escritos que he visto. Fundamentalmente uno de gandesa, toponimia gandesa. Entonces, lo divido en varias secciones. La primera es la de aguas. Y en las aguas, pues hablamos de ríos, presas, regadíos, barrancos, pontarrones, todo lo que está relacionado con el agua. Es bastante amplio. Y se habla de cosas bastante importantes. Por ejemplo, un ejemplo, presas en la raga. Pues la gente, si le preguntan las presas de la raga, te dirán dos o te dirán tres. Y yo te puedo decir siete u ocho. Documentadas. Entre paréntesis. Cuando yo hablo de la raga, documentación antigua, hablo de verminzana. ¿Por qué? Porque hasta 1561, verminzana era término municipal con la raga. Y nosotros, la documentación se nos mezcla. Y todo lo que hablamos de un sitio lo hablamos de otro. Y los términos municipales son los mismos. Incluso algunos, después de dividirse, mantienen el mismo nombre en un sitio o en otro. San Gil, por ejemplo. Cascayuelo. O sea, todos los que pegamos con esto son términos que hemos tenido en común. Y ahora hay de la raga y de verminzana. Mainate o mainete le llamamos aquí. Mainete también está en verminzana. Más importante que en la raga es mainete. Y valdemenca. Hay un montón de términos que son comunes. Por tanto, como en la documentación, cuando me sale a mí un documento de 1300 y pico, me dice algo y me menciona un término de verminzana, yo lo tomo como un término del ámbito de la raga porque hasta 1561 era el mismo pueblo. Después hablamos de caminos. Caminos, carreteras, vías. Después hablamos de corralizas y corrales. Después tenemos un apartado amplio que es de términos municipales, en general, en los cuales tengo anotados algo más de 260, palabras que indican términos municipales. Luego tendríamos villa, todo lo que hace referencia al pueblo. O sea, los portales, las calles, las plazas, todo lo que es el pueblo interior. Manejándome con los nombres antiguos. Las calles, las últimas que tengo recogidas, unas que se pusieron en tiempos de la República, creo que era el año 34. Y últimamente hay unas cuantas calles que se han dedicado a personas de una cierta relevancia que se mencionan en algún sitio, pero por ejemplo las calles actuales tal como están, no las pongo, no me meto en eso. Me meto en las calles tal como las hemos conocido. Que era un sistema de cendea o de centenas. Bien, esto es lo que es toponimia. A continuación de toponimia hay un capítulo que le llamamos personas y personajes. Ahí intento recoger las andanzas o vida de algunas personas que han tenido relación con la raga desde principio. Te voy a hablar de 1400 y pico. El obispo de Pamplona, Peralta el Viejo. Un cardenal de París. Gente que han sido relacionados con la raga y que los pongo por eso. Y llegó hasta los últimos tiempos. En los últimos tiempos, de los que hemos conocido todos, pues menciono a Muneta, que realmente es una persona importante. Menciono a Ángel Mari el Negro, que fue campeón de España y por tanto tiene su aquel carretero. El carretero Juanito, que tuvo su fábrica industrial con bastante proyección en Portugal y Francia, de sembradoras y carros de distribución, etcétera. Eso ya se ha terminado, no existe, todavía está su hijo, pero él fue un gran personaje en este sentido. Y algunos otros que menciona a Muneta en su obra aquella de los organistas y organeros, músicos y organistas y organeros, que los menciona y yo me limito a copiar. Manuel Sánchez, el que hizo el himno de que cantamos en todos los funerales, y Ochoa, que era el músico, etcétera. Algún otro de este tipo. Pero luego también pongo algunos datos de Aguirre, que es el que hizo la iglesia. Lo que vemos de Iglesia de Bonito lo hizo Aguirre. Barinaga, que es el que hizo la torre. La Rañaga, que es el que hizo la reforma de las columnas estas que suben al órgano, etcétera. O sea, personas que han tenido su importancia en la raga, que han desaparecido, pero que, en fin, yo pongo, de algunos pongo cuatro líneas y otro una página, ¿no? Y algunos tienen foto, algunos no tienen foto. Hablo de alguna persona que me ha impresionado a mí, que no la conocía de nada, y me ha impresionado, una monja que tuvimos, que tuvo mucha relevancia en una orden, que se llaman Mercedarias Misioneras, que esta fue 20 años secretaria general de su orden, con 19 años empezó, y luego estuvo 17 de superior a general. Y murió con 56 solamente, habiendo hecho una labor inmensa en todo el mundo, abriendo casas en Santo Domingo, bueno, en fin, en muchos lugares de América, y en España, por todos los sitios. Solamente cuando la acogió, solamente había algún pequeño monasterio en Granada, y ahora está por todos los sitios. Esta señora, que seguro que no la conocéis casi nadie, es de la casa o de la familia de los esquiladores, de apellido Saino. Tengo también la foto aquí, y alguna otra monja de la congregación. Hoy todavía hay varias hermanas de esa congregación, que son de la raga. Entre ellas, una que quizá os suene una sota, de apellido Sota, y otra estelita belloso, esa también tiene 80 y tantos años, esa también es de esta orden. Son gente muy amable, que me han dejado mi información y todo lo demás. Y no sé qué más. Por último, me dejaba un capítulo importante, que es la de títulos. Títulos. Me refiero a los títulos a la gente que tiene un escudo en su casa, ¿no? Entonces, en la raga hay 27 escudos, tengo relacionados 27 que hemos conocido, 27 escudos, y de los 27 yo publico 17, porque hay unos cuantos que están duplicados, y triplicados, y quintuplicados. Los de Esparza tienen 5, 5 o 6. Entonces, hago una pequeña relación de esos escudos, de un poco de su historia, de algo de la vida de los que la han tenido, de unos un poco más, de unos un poco menos. Luego hay una serie de personas que han tenido título, pero que no hemos mantenido escudo, que igual no han tenido nunca escudo, porque hay gente que tenía el título, pero no tenía dinero para llegar a tener el escudo. Y hay una cosa que es como de broma, en la cual hablo del conde de la raga. Por eso, leéis el libro y os enteraréis quién era el conde de la raga. Y por último, en este libro, meto un capítulo que es de apéndice, en el cual meto unos documentos que no se han publicado nunca en la raga, que creo que no se han publicado nunca de la raga, y que alguna vez habría que publicarlos para que los conozcamos. Son el fuero de 1507, que son dos escritos, uno que es el fuero de la raga, en el cual se nos da la feria franca, la libertad como tal, y el escudo, y otro en el cual se nos conceden los molinos. Se nos dan los molinos con un pago de 400 libras al año. Esos dos documentos son de Juan del Abril, 1507, de abril. Y luego tenemos un documento anterior, también del año 1500, que también lo pongo, en el cual el rey este Juan del Abril nos reconoce el fuero que nos habían dado en 1208, que es el mismo de 1193. Está incluso está en latín, la parte más antigua. Y luego hay un arbitraje, que es una especie de convenio que tenemos, o que hicimos en su tiempo, con Berbín Zana, en el año 1396-1397. Entonces, todo esto está recogido en estos libros. Yo reconozco que no son ni muy amenos, ni muy fáciles de leer, en el sentido de que tienen muchísimas notas a pie de página, por tanto, son un poco cansos. Las notas no las pongo ni en la página, ni en el capítulo, las pongo en el bloque de zona. En todo caso, entre los dos, hay más de mil notas a pie de página. O sea, que está bastante documentado. Y creo que esto es todo. Creo que os he contado bastantes cosas. Voy a decir eso, que no soy ni historiador, ni escritor, ni leches. Ah, no, di lo que quieras. No, no, lo digo porque... Copiador. Cuando este libro, en el diario de Navarra, se oyó que era historiador, filosofía y letras, y no sé qué cosas más. Oye, pues no te queda nada mal. No, no, yo he estudiado todo eso, pero como no lo tengo oficial, no me da la gana que lo pongan. ¿Entiendes? Y magisterio he estudiado yo también, pero tampoco es oficial. ¿Entiendes? Pero era, hace 50 años como estudiábamos. Pero que yo no quiero titulitis. Soy un pobre aficionado de este pueblo. Que como no nos hemos casado, ni esa gente, no nos van a... Oye, y si quiero ser alcalde y me sacan que han publicado esto y es mentira. Y si me dicen que he copiado, pues voy a decir yo que he copiado. Antes de que me digan. Y ese, eso mismo, esas costumbres, ¿cómo eran? Había muchas costumbres. Por ejemplo, la de los... En aquellos tiempos, que es que no lo sabéis, en aquellos tiempos había dulas. Sí, no, pero tú a lo mejor no sabes que había dulas de cutos. Bueno, pues había de caballos, de vacas, de cabras, de ovejas también llevaban con las cabras y de cutos. Bueno, pues hay normas sobre eso. Por ejemplo, dice, cuando un señor, el que cuida los cutos, se va por ahí y le pare una cerda en el monte, los cogerá a las crías, que tienen siempre siete u ocho crías, y las traerá en su alforja al pueblo y las entregará al dueño. Y de lo que más haya, se quedará uno. Si hay más machos, un macho, o sea, tenía el derecho, por traer a ellos, de quedarse una cría. Pues son costumbres que había. El costumbre, la costumbre del cuto, aquí se ha perdido del todo. Pero había, hasta 1700 y pico, está documentado, que se criaba un cuto por el pueblo y luego se sorteaba y lo que se sacaba era para las ánimas, para la fiesta de las ánimas. Está documentado. Yo lo he puesto varias veces eso. Pero en Artajona, con eso, te arman una fiesta de la leche y nosotros nos quedamos así. El Fuero de una Venera lo debía conocer en la escuela todo el pueblo. O sea, había que enseñarles el Fuero de una Venera para que aprendan cómo se vivía en 1200 a 1250, cómo se vivía. ¿Cuáles eran los principios? Tiene 317 artículos. El último, el 317, en la última línea te dice ya una norma de vida en la raga. Que no era la raga, era la raga mendigorría de Artajona y Miranda, la novenera. Dice, si a lo un hombre es acusado de falta de palabra, o sea, de perjuro. Y eso puede ser probado por otros dos hombres que justifiquen que ese es perjuro, no se le considerará nunca para nada. O sea, perdía su respetabilidad para siempre. Y es que en aquellos tiempos yo me acuerdo de mi padre y mis abuelos la palabra, es que ella ha dado mi palabra. y era por encima de todo, por encima de los documentos. Vamos a firmar si quieres te firmo, pero yo ya te he dado mi palabra. Y esto en aquellos años estaba. Hay costumbres en ese fuero de novenera muy interesantes, por ejemplo, una costumbre que había, que se ha mantenido hasta el siglo XVII-XVIII, en el cual cuando uno compraba una finca le pagaba lo que habían acordado y luego les invitaba a comer a la familia. Eso viene en el fuero de novenera, pues eso se está perdiendo. Y entonces decía, si la finca es de tantas robadas para arriba, una comida con mesa mantel, vamos bien, y si es de dos robadas para abajo, en pie estando, pues comer algo y beber un poco, un trago. O sea, si era una finca pequeña, había que invitar a un trago. Y si era ya de tal para arriba, había que invitar. Pues son costumbres que era bonito tener. se le hubiera.